Hola amigos yo soy Deni y esto es el mundo de Deni si paola y amigos como se os gustan tanto los Superteam serie 8 y os ha encantado que cuando hemos hecho el vídeo de abriendo la casa de Superteam serie 8 pues hemos decidido hacer otro vídeo y también os dejamos el enlace en la descripción por si no habéis visto el vídeo de los Superteam de la caja metalizada y el de la caja de Superteam serie 8 que es tan chulísimo y también os decimos que si es la primera vez que uno de nuestros vídeos os invitamos a que deis un pedazo de like pum 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 y sobre todo suscribirse y darle a la campanita que te lo vas a pasar genial y como iba diciendo que como gusta tanto los Superteam serie 8 pues decidió hacer otro otro vídeo de los Superteam serie 8 que en este caso hoy va a abrir algo de Superteam serie 8 super chulo este es sobre de Power Jets mira digo Kaboom Kaboom Slider es que estaba ahora con la serie 7 ay dios mío Power Kaboom Slider y mirad que chulo mirad que chulo que te viene con un Kaboom Slider y con un Superteam o imagináis que no toquen este el ultra raro que sabrán sería imposible si no toca y la novedad de esta serie 8 que está super guay que ahora han hecho este Superteam que se llama Kaboom Kit que son mucho más grandes que mirad esto es un Kaboom Kit que ahora han puesto en tamaño más grande que te viene con un Superteam incluido y con un objeto incluido en este caso este Kaboom Kit es la pizza que os dije que me encanta la pizza este equipo de Superteam se llama Power Slice no? se llamaba así si se llamaba así Power Slice que está super chulo mirad como veis te viene el Superteam de pizza con el con el Superteam de pizza que da su pareja pero que se vea que se había caído y con el escudo de pizza que está super chulo pues bueno vamos a empezar a abrir el Kaboom Kit que es lo que más te desean pico mirad ven como en una lata como si fuera rellenada de Kaboom porque Neon Blast cada comida o objeto que toca cada niño que lo toque se transforma en él en este caso Neon Blast ha tocado la pizza de este niño la ha comido y entonces se ha convertido en pizza es que Neon Blast está haciendo de su travesura a ver aquí tenemos abierto bueno veis mira aquí la chelis es diferente porque aquí nos pone veis el niño iba caminando a la escuela se come su pizza de desayuno Neon Blast la toca y la come y de repente se convierte en pizza con su pareja wow y aquí tenemos todas las parejas de Kaboom Kit veis cada Kaboom Kit con que es Super Simba veis está super chula a ver vamos a ver aquí el Kaboom Kit a ver vamos a ver esta parte a ver el Super Sim de pizza que yo quería recordáis que lo dije en la caja que me encantaba la pizza pero no nos tocó pero ahora si lo tenemos gracias a este Kaboom Kit mira que mono ya tenemos el Super Sim de pizza bien lo vamos a dejar por aquí y vamos a dejar esto por aquí y vamos a poner a quitar esto uy y aquí vamos a sacar el Kaboom Kit a ver a ver y últimamente estos Kaboom Kit son demasiado grandes y todavía más chulos uy y son mucho más chulos y esta es la novedad de esta serie 8 oh mira esta es la pizza mira que chulada y ahora hay que sacarle el escudo a ver aquí a ver ahora este es el escudo de pizza que se lo ponemos aquí a ver si se puede ahora mira que chulo que chulada mira con con la pizza mira ya va pareja me encanta la pizza jajaja me encanta mi pizza mi pizza es mi comida favorita y vamos con este sobre de Kaboom slider que son super chulos que ahora que cuando pone el coche para atrás para adelante para atrás para adelante coge velocidad y va a toda velocidad wow a ver a ver a ver la piñata esta esta creo que la teníamos pero de varios colores y esta la ha tocado la normal mira esta chula eh esta es muy chula a ver y el Kaboom a ver oh mira este es el Kaboom el Kaboom slider si mira que chulo que aquí por cierto aquí también se puede poner el Kaboom Kid mira pero aunque no sea de héroes pero se puede poner y puede estar aquí mira mira que chulo ahora se pueden poner está super chulo mira esto es una novedad super chula de estos Super Team que a mi me han encantado y también puedes poner aquí en el Power Slider también puedes poner el Super Team y el Kaboom Kid o sea que más chulo no puede ser y también podríamos encontrar el Kaboom Slider dorado pero no lo tenía suerte porque nada más en un sobre eso no se puede hacer si lo fuera tocado fuéramos teníamos mucha 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 suerte y bueno amigos espero que haya gustado este vídeo del del Kaboom Strider y del el Kaboom Kid de pizza que está super chulo wow y no olvidéis que en la descripción del vídeo dejamos el enlace de los dos vídeos que hicimos de Super Team y bueno amigos si os ha gustado este vídeo no olvidéis dale a like compartir suscribirse y dale a la campanita adiós